Me sigo, no me sigo todavía J.Coy y Cortez W Directamente desde la base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer La conocí bailando Perreando Recata Eh, eh Pienso ahí te desacatar Me miro y le dije Échate pa'ca Me dijo Papi vente tú Y me fui Por letra Ya son años No son meses Llamo a chingos Más de mil veces Y todavía Sé que se me erice la piel Le gusta que le hable Con las manos Como eliel Yo quisiera que Todas las lunas Faran de miel Pero hoy me está peleando Desde ayer Yo me porto bien Yo soy tu perro fiel Ey, ey Ella es la que está conmigo A pesar de mis desbalances Psicológicos La que está conmigo Sin importar lo económico La que se ríe de mi chiste Aunque no sea cómico La única que saca Mi lado es romántico Con ella me caso Aunque no sea por lo católico Si lo nuestro Vamos allá de un acto simbólico Tú eres una estrella Mami Yo soy tu fanático Ese booty Y el cuadrito Y todas las poses Se ve esótico Ey Y yo lo quiero Encima de mí No me pelees Mami No seas así Tú sabes que soy tuyo Que yo cambié por ti Tú estás dura sin hila El jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Panty de Supreme Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llamé pa' verte La jeepeta arrebatado Tú me tienes engavetao Siempre con ganas darte No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Raúl Tu recuerdo me persigue Porque es como tú Baby hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Me sigue Sí Como doble Dale paleta Pulido en la uni Era leta Todas las suelas Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos En el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue Vea la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Tú me tienes muerto Y en ti siempre pienso Y tú siempre me tratas como un extraño Y yo conozco tu cuerpo Y te recuerdo de nudo hasta encima de mí Y me mata que tú siempre me tratas Y te hace la difícil Tan buena pero tan así Y hasta lo temprano te vuelvo a guayar Por más que pille no me va a ponchar Yo siempre te pienso también Cuando te to'a por diéngote Sacrote victoria en tu ropa interior Y yo detrás de ti un calentón Lo oscuro haciendo el amor Siempre nos venimos a más vapor No me olvido de cómo te hacían mías Baby, no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby, sin miedo, dale, pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices, bebé Pongo todos los bienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega Todos se pegan Pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pide y te llega la entrega Ok, mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Damas y caballeros, usted es de la base Señoritas W, J. Cortés, Haze, los legendarios, Ayer Químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Proud by Kevin